Hola chicos, ya sé que mis lentes están chuequitos Esta es la segunda parte de la lectura del primer capítulo de los cuatro acuerdos Si esta es la primera parte que ven, les pido por favor que se den un tiempo de ver la primera parte del capítulo O bueno, de escuchar el video pasado que es la primera parte del capítulo Porque creo que este primer capítulo de este libro tiene un mensaje muy importante que dejarnos a todos los humanos Entonces, bueno, ese video lo corté porque ya llevábamos 40 minutos Y quería que si se quedaron dormidos en algún punto de ese video, escucharan estas páginas que siguen Porque siento que de todo el capítulo son las que tienen mensajes más fuertes y dignos de escucharse Entonces, por eso lo partí en dos partes y les voy a leer esas páginas que yo considero tan importantes para todos Les pido por favor que lo escuchen con mucha atención y lo intenten analizar Porque está muy interesante, miren, dice Esta es la razón por la cual los seres humanos no resistimos a la vida Estar vivos es nuestro mayor miedo No es la muerte nuestro mayor miedo Es arriesgarnos a vivir Correr el riesgo de estar vivos y de expresar lo que realmente somos Hemos aprendido a vivir intentando satisfacer las exigencias de otras personas Hemos aprendido a vivir según los puntos de vista de los demás Por miedo a no ser aceptados Y de no ser lo suficientemente buenos para otras personas Durante el proceso de domesticación Nos formamos una imagen mental de la perfección Con el fin de tratar de ser lo suficientemente buenos Creamos una imagen de como deberíamos ser para que los demás nos aceptaran Intentamos complacer especialmente a las personas que nos aman como papá y mamá Nuestros hermanos y hermanas mayores, los sacerdotes y los profesores Al tratar de ser lo suficientemente buenos para ellos Creamos una imagen de perfección Pero no encajamos en ella Creamos esa imagen pero no es una imagen real Bajo ese punto de vista nunca seremos perfectos Nunca Como no somos perfectos no rechazamos a nosotros mismos El grado de rechazo depende de los efectivos que hayan sido los adultos para romper nuestra integridad Tras la domesticación Ya no se trata de que seamos lo suficientemente buenos para los demás No somos lo bastante buenos para nosotros mismos Porque no encajamos en nuestra propia imagen de perfección Nos resulta imposible perdonarnos por no ser lo que desearemos ser O mejor dicho por no ser quien creemos que deberíamos ser No podemos perdonarnos por no ser perfectos Sabemos que no somos lo que creemos que deberíamos ser De modo que nos sentimos falsos, frustrados y deshonestos Intentamos ocultarnos y fingimos ser lo que no somos El resultado es un sentimiento de falta de autenticidad Y una necesidad de utilizar máscaras sociales para evitar que los demás se den cuenta Nos da mucho miedo que alguien descubra que no somos lo que pretendemos ser También juzgamos a los demás según nuestra propia imagen de la perfección Y naturalmente no alcanza nuestras expectativas Nos deshonramos a nosotros mismos solo para complacer a otras personas Incluso llegamos a dañar nuestro cuerpo para que los demás nos acepten Vemos a adolescentes que se drogan Con el único fin de no ser rechazados por otros adolescentes No son conscientes de que el problema estriba en que no se aceptan a sí mismos Se rechazan porque no son lo que pretenden ser Desean ser de una manera determinada pero no lo son Y esto hace que se sientan culpables y avergonzados Los seres humanos nos castigamos a nosotros mismos sin cesar Por no ser como creemos que deberíamos ser Nos maltratamos a nosotros mismos Y utilizamos a otras personas para que nos maltraten Pero nadie nos maltrata más que nosotros mismos El juez, la víctima y el sistema de creencias Son los que nos llevan a hacerlo Es cierto que algunas personas dicen que su marido o su mujer Su madre o su padre las maltrató Pero sabemos que nosotros nos maltratamos todavía más Nuestra manera de juzgarnos es la peor que existe Si cometemos un error delante de los demás Intentamos negarlo y taparlo Pero tan pronto como estamos solos El juez se vuelve tan tenaz Y el reproche es tan fuerte Que nos sentimos realmente estúpidos e inútiles Esta parte que viene también es importante Y yo sé que hay muchas personas que viven dentro de esta situación Entonces escúchenla con atención Nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo El límite del maltrato que tolerarás de otra persona Es exactamente el mismo al que te sometes tú Si alguien llega a maltratarte un poco más Lo más probable es que te alejes de esa persona Sin embargo, si alguien te maltrata un poco menos De lo que sueles maltratarte tú Seguramente continuarás en esa relación Y la tolerarás siempre Si te castigas de forma exagerada Es posible que incluso llegues a tolerar A alguien que te agrede físicamente Te humilla y te trata como si fueras basura ¿Por qué? Porque de acuerdo con tu sistema de creencias Dices Me lo merezco Porque de acuerdo con tu sistema de creencias Dices Esta persona me hace un favor al estar conmigo No soy digno de amor ni de respeto No soy suficientemente bueno El abuso de uno mismo Nace del autorrechazo Y este De la imagen que tenemos De lo que significa ser perfecto Y de la imposibilidad De alcanzar ese ideal Nuestra imagen de perfección Es la razón por la cual nos rechazamos Es el motivo por el cual No nos aceptamos a nosotros mismos Tal como somos Y no aceptamos a los demás Tal como son Y bueno El resto de El Capítulo Te habla Dice Si quieres vivir con alegría Y satisfacción Debes de hallar la valentía necesaria Para romper esos acuerdos Que se basan en el miedo Y reclamar Tu poder personal Y habla De como Nos resulta tan difícil A nosotros Los humanos Romper Con ese sistema De creencias Que nos fue Otorgado Y el cual Aceptamos Como propio Cuando Nunca lo elegimos Sino que nos fue Impuesto Simplemente Por las condiciones En las que nacimos Porque Así como nos tocó Nacer Con ese sistema De creencias Pudimos Habernos ido Con uno Completamente Distinto Y de todos modos Lo hubiéramos Aceptado Porque fue Lo que se nos Otorgó Entonces Constantemente Vivimos Con el miedo De romperlo Pero Hay una parte De nosotros Que no Termina de estar De acuerdo Con todas las Situaciones Que nos rodean A mi En mi caso Muy personal Me pasó De una manera Muy fuerte Con lo que es La religión Que me intentó La sociedad En la que vivo Y la gente Que me rodea Imponer Una idea De normas Sociales De normas Morales Y religiosas Y yo Muy dentro De mi Sentía que Debía haber Algo más Entonces Si da mucho Miedo El Enfrentarte A eso Pero Eventualmente Tuve la valentía De decir Todo esto Que me están Diciendo De tantas Cosas Es Algo Que ustedes Creen Y que probablemente Ni siquiera Creen Es algo Que ustedes Creen Que creen Y me lo están Intentando Imponer a mi Pero yo no Lo creo Y en ese momento Rompí Con todos Los acuerdos Que venía Cargando Que me fueron Impuestos Y me cuestioné Que es Realmente Lo que yo Creo Cual es Mi verdadero Sistema De creencias Y no El que me tocó No con el que me tocó Nacer O el que tocó Que se formara Alrededor de mi Por las condiciones En las que vivo Y bueno Yo a partir De ahí Empecé A estudiar Investigar Y todo Demás Para crear Mi propio Sistema De creencias Pero Este libro Es muy bueno Porque Te reta Esta pasando Como un carrito Con un altavoz No sé Que esté Empendiendo O que esté Haciendo Pero bueno Pero si les digo Este libro Te reta A destruir Ese sistema De creencias O a cuestionarlo Para que realmente Sepas Si es algo Que viene de ti Si es algo Que resona Contigo O si en realidad En gran parte Hay veces Que te sientes Frustrado O que no te sientes Tú Porque no estás Viviendo tu propia Verdad Entonces Eso es lo que hace Este libro Más aparte Te da Esos cuatro Acuerdos Que si los Llevas a cabo Te guían Hacia Una liberación Personal Como dice aquí Entonces Es un libro Muy fácil De leer Muy digerible Y Yo lo recomiendo Mucho Por si a alguien De ustedes Le interesa Leerlo Recuerden Entrar a www.quieroleer.com Y ahí viene Disponible En versión Electrónica Obviamente Hay que comprarlo No es gratis Hay que apoyar A los autores Y si no Estoy segura De que En cualquier Librería Que tengan Cerca Lo deben De manejar Porque Es como Muy grande Dentro de la Literatura Mexicana Entonces Para que Lo chequen También está Disponible En muchos Otros idiomas Por si A alguien Fuera de México Le interesa Ir a buscarlo Y si no Pues lo pueden Conseguir A través De internet Y bueno Espero Haberles Transmitido Un poco Del mensaje Que el libro Intenta transmitir Y motivarlos A que no tengan Miedo A romper Con sistemas De creencias Que les han sido Impuestos Si Siempre hay Hay que cuestionarse Todo en la vida Hay que cuestionarse Y bueno Espero que les haya parecido Relajante O interesante Y Nos vemos En la semana Con Más videos De ASMR Les mando Muchos besos Y recuerden Checar La cajita De Descripción Ah Por cierto Ya vieron Mi nueva Imagen Mi nuevo Icono Jey Me lo hizo Uno de mis Suscriptores Eh Déjenme les digo Porque es Ilustrador Déjenme les paso El dato Para que vayan Y chequen Su trabajo Porque Es Realmente bueno Y ¿A poco no le quedó Adorable? Súper Adorable Déjenme Ok Bueno Es más Para no Batallar Les dejo También El link A el Instagram De El Ilustrador Que me hizo Es diseñador Y hace Ilustraciones Que me hizo Mi Pequeño Icono De Coco Whispers Que pueden ver Que soy Yo Pero Ilustrada Les dejo El link A su Instagram Para que vayan Y chequen Su trabajo Y le den Muchos aplausos Y muchos likes Y si a alguien Le interesa Pues lo contacte Por si necesitan Sus servicios Les dejo El link A su Instagram También En la cajita De descripción Para que vayan Y la chequen Y denle Muchos corazones De mi parte Les mando Besos Chicos Y Nos vemos Pronto Y ya no veo Donde está Mi flechita Para parar El video Estoy muy ciega Y ya no veo